Zou y Carlo García son dos hermanos que ganaron el segundo lugar y tercer lugar en la categoría infantil de King of the Man, torneo de Jiu-Jitsu y Grand Prix que se realizó el pasado 21 de abril en Monterrey, Nuevo Ión. Me llamo Carlo Valentino García. ¿Y cuántos años tienes? 11. Soy Alessandra, sí. ¿Cuántos años tienes? 8. Como me empezó a dar más nerviosa, pero yo tuve que tranquilizar para la pelea. Un poco nerviosa. ¿Por qué estás nerviosa? Porque sentía que me iban a lastimar, pero nada más me pegaron un poquito, pero pues me levanté y seguí. Los hermanos entrenan Jiu-Jitsu desde hace más de 5 años y actualmente se encuentran en la Academia Delta, en la cual practican una hora cada lunes, miércoles y viernes de la semana. Entrenando con mi coach, peleando con otros niños de aquí. Pues que puedes tener defensa personal o... para mí es divertido. Dos hermanos que practican el mismo deporte y cuentan con la misma pasión, pero también tienen sus diferencias. Pues a veces nos peleamos y pues él ya lleva muchas competencias, más o menos 3. Yo apenas llevo 2. Se siente muy bien porque se desarrolla más bien la mente. Soul es explosiva a la hora del combate y en su hermano Carlo predomina la serenidad. A Carlo le agradan las peleas complicadas y a Soul las sumisiones o llaves que inmovilizan al contrincante. En derribarlo y cuando ya esté abajo ya someter. Concentrándome en cómo conseguir la mano, la muñeca o tener la espalda. Pero por al menos que en segundo lugar yo estaba tratando de hacer una sumisión, pero nada más me faltaba cerrarla. Para el coahuilense, Mariana Santos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!